Echame de abajo, échame la música maestro Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones Pero si llegué a Tijuana de puritos aventones Como no traía dinero, me paraba en las esquinas Para ver a quien gorriaba los pescuesos de gallina Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana Yo quería ganar dinero porque será mi tirada Como no traía papeles, mucho menos pasaporte Viene a 20 cruzándoselo yo solito y sin coyote Después verás Cómo me fue Llegué a Santana con las patas bien peladas Los guaraches que llevaba se acabaron de volada El sombrero y la camisa los perdí en la correteada Que me dieron unos cueros que ya mero me alcanzaba Me salí a la carretera por tu reambre y desvelado Me subí en un tren carguero que venía de Colorado Y con rumbo a San Francisco de un vagón me fui colgado Pero con tan mala suerte que en Salinas me agarraron Después verás Cómo me fue Llegó la migra de las manos Me amarraron Me decían no sé qué cosa En inglés me regañaron Me dijeron los de abachos Te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gacho Regresar a mi terruño De bracero fracasado Sin dinero y sin ilacio ¡Jajay!